¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren súper, súper, súper bien. Y si es tu primera vez por acá, pues yo me llamo Keila y te doy un millón de gracias por estar viendo este video. Y en el video de hoy te voy a compartir cuáles son mis bases favoritas de full, full cobertura. Yo les quiero decir que he probado un montón, un montón de bases y las que les voy a enseñar son las que han funcionado para mí. Quiero decirles que mi piel es de normal a seca, entonces estas son las bases de full cobertura que funcionan en mi piel. Así que si quieres ver cuáles son estas bases, solamente quédate ahí viendo. Miren, al principio quería hacerlas solamente como un top 5, pero creo que es imposible porque realmente todas las que les voy a enseñar me gustan bastante. Entonces, bueno, voy a empezar... ¿Con cuál empiezo? Ni sé por cuál empezar. Bueno, voy a empezar por la que más uso y es esta de acá. Y esta se llama Bye Bye Foundation y esta es de la marca It Cosmetics. Tengo una reseña de esta base y te la voy a poner pues en la cajita de información. Y esta base me fascina porque como les dije pues obviamente el video es de full cobertura. Bueno, tiene full, full cobertura. Y pues esta es la que vamos a usar más que todo así como diario cuando voy maquillaje a la carrera, etc. Por eso porque tiene... Es piel de 50 y también queda súper bonita en la cara. Y esta pues es bastante, bastante liviana en la cara. La verdad es que esta base se la recomiendo si a ustedes les gusta como ese tipo de bases que son livianitos. Y pues también esta base tiene como cuidado de la piel también en ella. Así que pues esta base es súper, súper buena. La verdad es que se la recomiendo bastante. Ellos también tienen otra que se llama CC Cream. A veces esa CC Cream me gusta mezclarla con esa porque la CC Cream no es como tan full cobertura. Y es un poquito más luminosa que esta. Pero sí, a veces me gusta mezclar esta con esta. Y pues me fascinan estas. Otra que me encanta es esta de acá. Y esta es de la marca Too Faced. Y esta es la Peach Perfect. Esta precesura de acá es una de las bases que son acabado mate que más me gustan. Como les digo, mi piel tiende a ser más seca. Entonces muchas veces las bases que son de acabado mate no se ven bien en mi piel. Pero esta la verdad es que es bastante, bastante liviana en la piel. Se ve acabado mate. Eso sí, se ve de full cobertura. Pero no se ve tan, tan pesada en la piel. Y esta base de acá se ve preciosa, preciosa en foto. Aquí dice que es photo friendly. Y la verdad estoy de acuerdo con eso. Me encanta la verdad. Cómo se ven las fotos con esta. Y también pues dice que es all free. Por eso es que es mate. Y también dice que es 14 hours wear. O sea que dura 14 horas en la piel. Y estoy de acuerdo con ello. La verdad es que cuando uso esta me dura bastante, bastante en la piel. Ah, y se me olvidó decirles. En esta, en esta de Bye Bye Foundation soy en el color Neutral Tan. Y en esta soy en el color Sand. Y pues claro que tenemos que tener bases que sean un poquitito más económicas. Y de las que, de las bases que son económicas me encanta esta. Esta es la de Maybelline. Y esta es la Super Stay 24 hours wear. Esta base dice que dura alrededor de 24 horas. Pues no sé si eso sea cierto. ¿Quién usaría una base por 24 horas? No lo sé. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo. Es de larga, larga duración. Es económica. Se ve súper, súper bonita en la piel. Sí, no es como full, full cobertura. Pero sí lo puedes construir la cobertura que querrás. Eso me gusta porque muchas veces, a veces no me gusta como usar así full, full cobertura. Entonces me gusta más que las bases tiendan a construir la cobertura. Y que no se vaya a ver más pesada pues de lo normal. Y esta es una de ellas. Y en este yo estoy en el color 220 Natural Beige. Muy económica, preciosa, bella. Otra base que casi creo que nunca he hablado de ella en mi canal es esta de Hourglass. Es esta de acá. Y esta es así en forma de barra. Así es esta base. Miren ustedes. Esta base es otra que es preciosa, preciosa. Y esta sí es de full, full cobertura. Esta base me encanta más que todo cuando voy a viajar. Porque es bastante compacta para meterla donde sea. Pues sí, esta solo me la pongo así, pa, pa, pa. Uno se swipe, luego voy con una brocha. Este tipo de bases que son como en forma de barra, sí me gusta más ponérmela con brocha. Porque siento que el producto se esparce como mejor con una brocha. Y pues al final siempre voy con mi Beauty Blender pues para que el acabado se mire más bonito. Ustedes, esta base también se ve preciosa en fotos. Y también se ve preciosa así en cámara. Me gusta utilizarla bastante, solo que esta sí es cariñosita, cariñosita, cariñosita. Esta ya es mi segunda la verdad que he comprado. Es bien raro que yo vuelva a comprar una base. Pero sí, esta es ya mi segunda que he comprado. Y pues la verdad es que siento que no recibí como tanto producto en esta. Es así como ya la llevo. Y pues sí, eso es lo malo. Siento que no dura mucho y pues sí, es como un poquito cariñosita. Pues sí, se la recomiendo si ustedes son piel seca. Es una base full cobertura que la pueden usar y no se va a ver tan pesada la piel. Y también he visto muchas personas que son piel grasa que también la utilizan. Creo que funciona para las dos. Y en este soy en el color Golden 10. Una de mis favoritas, favoritas. Y yo creo que sí puedo decir que esta es mi número uno. Entre todas las bases, esta va a ser siempre mi número uno. Y es esta de Nars. Y esta, mi color es en el color Valencia. Esta sí me queda un poquito oscurita. Y pues yo mezclo esta con la de Colourpop. Que la de Colourpop no la puse en este video porque no es de full, full cobertura. Entonces me gusta mezclar estas dos para ser mi color. Pero esta de por sí sola, la fórmula es preciosa. Es acabado mate. Es full, full cobertura. Lo puedes construir. Esta no se ve para nada, para nada pesada en la piel. Se ve súper bonita. Y pues sí, esta es como su nombre lo dice. Es una Natural Radiant Longwear Foundation. Y sí, se ve bastante natural. Se ve radiante. Y también es de bastante, bastante larga duración. Así que esta sí, es mi número uno. Eso sí lo puedo decir. Y pues otra también, que esta sería mi número dos. Esta es la de Fenty Beauty. Y esta es la Bro Filter Foundation. Y esta es una Soft Matte Longwear Foundation. Es un acabado mate, pero bastante, bastante suave. Es la base que estoy utilizando hoy. Si ven, se ve súper, súper bonita. Y en esta base estoy en el color 300. Esta base es como, nunca me defrauda. Es como, siempre que me pongo esta base, sé que voy a tener un bonito día de maquillaje. Porque, como les digo, dura bastante durante todo el día. Y pues el acabado es mate, pero como su nombre lo dice, es un acabado mate suave. Y yo sé que muchas personas que son piel grasa, les fascina esta. Así que, si quieren invertir en una buena base, esta es una de ellas. Y pues por último, para aquellas personitas que son piel bastante, bastante seca. Yo sé que sí, cuesta bastante encontrar una base que sea de larga duración, que sea de full, full cobertura, que no sea pesada. Cuesta mucho para las pieles que son secas, encontrar una base que sea bastante cómoda de usar. Pues aquí les traigo esta. Esta es nueva y pues esta la he estado probando últimamente. Esta se llama Full Coverage Fresh Glow Foundation. Y sí estoy de acuerdo que es de bastante cobertura y se ve súper fresca en la piel. Cuando utilizo esta, mi piel se ve así como súper, súper saludable. Se ve así como súper radiante. Pero a la misma vez me cubre todas, todas las imperfecciones. Y dura un montón en la piel. Y eso me encanta. Yo uso en esta el color Warm Beige. Y sí les recomiendo, como ya les dije antes, que busquen una que sea un poquito más clarita de su tono de piel. Porque esta niña de acá oxida un montón, un montón, un montón, un montón. O sea, cuando te la pones a ratito ya se ve súper, súper más oscura de lo que es. Pero sí, esta es muy, muy bonita y huele súper delicioso a sandía. Pues bueno, así que estas fueron las bases de maquillaje que son de full cobertura, que son mis favoritas. Entonces, escríbeme en los comentarios si alguna de estas es tu favorita también. O si alguna de estas no les funciona a ustedes. Me gustaría saberlo. Así que entonces, espero que les haya gustado muchísimo este video. Que les sea de mucha ayuda. Y también pues, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal en ese botoncito rojo de ahí abajo. Y también que actives la campanita. Porque en este canal tenemos video nuevo todos los jueves y todos los domingos. Entonces, para que YouTube te notifique cuando haya un video nuevo. Y también no olvides regalarme un me gusta, me gusta. Porque me haces mi vida con eso. Así que entonces, nos vemos hasta mi próximo video. Bye. Es que quiero decir que he probado un montón, un montón de bases. Yo es que quiero decir que he probado un montón, un montón de bases. Y estas son... Ah. Se les dio.